El alquiler de vivienda vacacional es una modalidad que en sí misma no tiene por qué ser negativa para la población. Tiene aspectos muy interesantes como es la democratización de los beneficios del turismo. Y esto es una necesidad imperiosa, más en territorios como Canarias, que vemos que fluyen los turistas por millones, que aumentan las pernotaciones por millones y para la población local solo queda paro, precariedad y 900.000 personas en riesgo de exclusión y pobreza. Pero desgraciadamente, cuando el alquiler vacacional se realiza sin estudios previos, sin planificación y sin control de ningún tipo, pues tiene efectos perversos para la población que lo sufre. Y el más importante, sin duda, es el ataque frontal que supone contra el derecho a la vivienda en estos territorios turísticos. Hay zonas con una masificación brutal de este tipo de viviendas que han generado problemas de alza de precios hasta el punto de hacerlos insostenibles los alquileres para salarios bajos y también para salarios medios. Se está produciendo un efecto de expulsión de las familias con arraigo en los barrios. Pero no solo por la subida disparatada de precios que ya nombré, sino también por los problemas obvios que genera la convivencia con estos turistas, con estas personas que están de paso. Por eso para nosotras es fundamental, y la enmienda incidía en eso, la enmienda que elaboramos, que la regulación sea firme y que impida taxativamente la subida de los precios al alquiler, que es lo que está expulsando a las familias de los barrios. Tampoco podemos obviar en esa regulación, y para eso iba la segunda enmienda, las diferencias que hay entre el objetivo de país, entre el modelo turístico global de país y las realidades específicas de cada zona. Evidentemente no es lo mismo cómo afecta esto a una isla como el Hierro, o cómo afecta esto a Lanzarote, o cómo puede afectar en Barcelona, en Madrid, las grandes capitales. Creemos que hay que tener en cuenta esas especificidades. La gestión del turismo es un reto que tenemos que afrontar. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones en esta comisión. Nos preocupa y queremos que la actividad turística esté dinamizada y que se fije por unas reglas seguras que promuevan estabilidad y que den, además, seguridad en todos los ámbitos, incluidos jurídicos. Pero nos preocupa, en mayor medida, que se respete el derecho a la vivienda de los vecinos de la zona, que se respete la convivencia en los barrios, que se respete el arraigo del territorio, que es muy importante. Y, por supuesto, que se analice la calidad y el alcance de los servicios públicos que sufren esta masificación. En definitiva, que ser una potencia turística mundial sea una bendición, sea una buena noticia para todos y que no se convierta en una condena, como se está convirtiendo, desgraciadamente, para muchos sectores, para amplios sectores de la población en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.